Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo. Aquí aprendiste que cada sueño se construye paso a paso contra el amor. Y comprendiste que en el futuro caen tus ganas de vivir, que en el futuro caen tus ganas de aprender, a llegar más lejos y vivir lo tuyo. Aquí nubes de suena mente, todos los días a descubrirse. Si demuestras lo que sabes, tú eres un orgullo, es un orgullo. Aquí nubes de suena mente, todos los días a descubrirse. Si demuestras lo que sabes, tú eres un orgullo. Si demuestras lo que sabes, tú eres un orgullo. Si demuestras lo que sabes, tú eres un orgullo. Aquí nubes de suena mente, todos los días a descubrirse. Si demuestras lo que sabes, tú eres un orgullo. Aquí nubes de suena mente, todos los días a descubrirse. Si demuestras lo que sabes, tú eres un orgullo. Aquí nubes de suena mente, todos los días a descubrirse. Si demuestras lo que sabes, tú eres un orgullo. Aquí nubes de suena mente, todo los días a descubrirse. Si demuestras lo que sabes, tu eres un orgullo. Aquí nubes de suena mente, todos los días a descubrirse. ¡Gracias! muy buenas tardes para todos nuestros graduados y graduadas poli de verdad extendemos un saludo un abrazo muy especial a todos sus familiares y las personas que lo están acompañando en estos momentos este homenaje reconocimiento del graduado que como estamos hecho les hemos preparado a cada uno de ustedes mi nombre es andrea gutiérrez yo soy su coordinadora de relaciones públicas y de protocolo y me está acompañando en estos momentos juan carlos rivera su director de bienestar universitario juan con buenas tardes muy buenas y buenas noches también está está cayendo el día y un gran garantía porque este reconocimiento al graduado a mí me encanta y me parece me llena de orgullo igual que tú estamos igual de emocionados como estuvimos en el auditorio jaime miquel se me imagino que están todas las familias ahorita nuestros graduados andrea buenas noches claro que sí mi juanito tienes toda la razón aunque el día de hoy tiene una diferencia con la ceremonia de grado la ceremonia de grado fue lo formal que también se los llevamos con muchísimo cariño siempre buscando llevarles a ustedes lo mejor de lo mejor pero el día de hoy tiene una pequeña diferencia es algo menos formal en la ceremonia de grado hoy es un día para celebrar para festejar ese título que consiguieron con tanto esfuerzo ese sueño cumplido que de verdad nosotros sentí como nuestro como propio cierto juan así es así es y ese gingos del poli con este con esa letra que es perfectamente minuciosa de gran colombiano en todo colombia eso me parece me parece que es maravilloso aquí forjamos futuro y encendemos esperanza me parece que es una maravilla de texto andrea y esto es lo que estamos haciendo hoy llegaron a la mitad son ingresados pero siguen siendo la familia gran colombiana de andrea claro que sí está siempre va a ser su casa y como estamos en celebración juanito quiero pedirles el favor a todos nuestros graduados y graduadas que nos estaban acompañando en estos momentos que al finalizar esta sesión tengan a la mano una copita ya sea de vino de champaña de cerveza de agua de jugo de los que prefieran cada uno pero una copa pues al finalizar vamos a vamos a dar cierre a este evento con un brindis así que por favor preparen esas copitas en estos momentos antes de dar inicio tenemos unos 10 segunditos antes de y ya le pasó nuevamente los micrófonos a juanito juanito cómo estás sigue continúa bien andrea gracias espero que ya todos extendiendo por su copa para celebrar en familia yo sé que están conectados con sus hermanos con sus padres con sus primos allí conectados también así en y celebrando este 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 reconocimiento a estos graduandos dos mil 22 pero muy bien antes iniciamos con esta bueno esto día del día de hoy es más que las palabras de nuestro señor rector el doctor carlos carreño quien hoy inicia y la apertura a este evento de reconocimiento de graduado doctor carlos carreño los micrófonos y las pantallas son suyos los graduandos los escuchan buenas noches y bienvenido gracias juan carlos perfecto pues muy buenas noches a los graduandos y a sus familias pero no estamos realmente con graduandos estamos con graduados con nuevos profesionales técnicos o tecnólogos en diseño de modas en diseño gráfico en diseño industrial en implementación de software en administración de sistemas en ingeniería de sistemas en ingeniería de software en ingeniería de telecomunicaciones estamos con verdaderos colegas en el mundo laboral y por supuesto con sus familias es supremamente honroso para el politécnico y para mí personalmente estar con ustedes en este momento que diseñamos muy especialmente para celebrar el grado que con su esfuerzo obtuvieron hace unos días justamente cuando tuvimos la ceremonia de graduación en ella les anunciamos que hoy tendríamos una celebración un evento menos formal que la ceremonia de grado pero no por ello menos importante hoy se trata de tener un momento informal en que procuraremos que a pesar de las limitaciones de la virtualidad tengamos un rato lo más personal posible hoy se trata de que festejemos todos ustedes y sus familias nosotros y todos los que estamos en este en este evento el logro obtenido el cual nos llena de orgullo por las calidades que ustedes siempre mostraron a lo largo de sus carreras con sus estudios pero seguimos teniendo una deuda con ustedes cuando la nueva normalidad lo permita tendremos un encuentro presencial en que ojalá podamos estrecharnos las manos en señal de reconocimiento el grado que obtiene y tenemos otra deuda más importante pero creo más fácil de cumplir la de tener siempre nuestra puerta abierta para ustedes como les digo esto no es difícil porque ésta es y será siempre su casa por favor disfruten de este evento que hemos diseñado con mucho cariño para ustedes disfrúten de familia y nuevamente mil felicitaciones juan carlos andrea sigan adelante con el evento que está muy ameno lo que hemos preparado claro que sí señor rector tiene toda la razón es algo muy lindo es algo muy especial hecho desde el corazón de cada uno de nosotros para todos los gran colombianos ahora sin más preámbulos iniciemos con nuestro primer grupo dale la lectura de nuestro primer grupo que pertenecen a la escuela de diseño en este en este grupo se encuentra diseño de modas diseño gráfico y diseño industrial cierto juanito así es andrea empecemos iniciemos con este grupo de la moda de poli porque poli el turista de moda siempre está de claro que si iniciamos con diseño de moda maría paula gómez muchas felicitaciones para ti tu familia andrea camila marta manegas situaciones andrea daniela del pilar rojas un abrazo desde la distancia diseño gráfico un aplauso a nuestros diseñadores gráficos laura juliana vaquero calcetero muchas muchos éxitos para ti laura muchos éxitos para andrea milena barragán andrea felicitaciones con tu diploma felicidades y un aplauso para jorge alejandro delgado torres desde la distancia otro aplauso fuerte para van esa stephanie martínez ospina aplauso a vanesa y un fuerte abrazo para cindy nico el pulido casallas otro fuerte abrazo para camila andrea romero reyes toda su familia linda decoración de natalia alejandra silva linda decoración de natalia alejandra silva felicidades stephanie toro vargas diseño industrial un aplauso diseñadores industriales diseño industrial un aplauso diseñadores industriales diseño industrial paula alejandra muchos éxitos que sigas con esa alegría felicidades dad y camilo junca días felicitaciones y que alegría y una felicitación también para juan david león un abrazo muy fuerte para natalie ardo flores y toda su familia en conjunto doble titular si doble doble diploma en esa familia y la gran colombia a nuestros a nuestros graduados de la escuela de diseño un aplauso por favor para todos y cada uno de ustedes esperamos estén celebrando igual que con la misma alegría y el mismo entusiasmo que nosotros lo estamos haciendo si es andrea pero andrea detrás de todo esto maravilloso a mí me tocó también el poli porque yo soy egresado del poli y fui profesor del poli hasta hace poco me tocaba que ese momentico de profe profe me puede regalar cinco minuticos y alrededor de un café que uno se le enfriaba de pronto el café pero no importaba para estar con ellos escuchándolos oyendo sus historias de pronto inquietudes o no entiendo o aquel también estudiante virtual que le mandó la pregunta al profesor con inquietud y se quedaron cantando un rato hasta las olas de la noche muy bien estos profesores maravillosos que nos acompañan el día de hoy tienen unas anécdotas para contarnos el día para hacernos y alegrarnos aún más este reconocimiento a nuestros graduandos hoy nos acompañan los profesores Diana Velázquez, Camilo Andrés Sánchez Ramos y Francisco Javier González Aguirre tienen anécdotas para nosotros importantes y divertidas para que ustedes también me imagino están con el corazón hinchado de ver como a esos pequeños hijos que uno ve crecer se van pero regresan a su gran casa bueno Diana cuéntanos bienvenida cómo te sientes y qué nos tienes para contarnos el día de hoy como anécdota bienvenida Diana Velázquez Hola muy buenas noches para todos pues mis queridos estudiantes nosotros teníamos unas palabras que realmente les hicimos con el corazón anécdotas tenemos muchísimas para ustedes pero queríamos dejarles un recuerdo muy grande entonces Juan Carlos no sé si me permitas que el profe Camilo comience y yo cierro porque de verdad que hacemos esto nos reunimos para poder prepararnos estas palabras tan especiales entonces no sé si le puedes dar la palabra al profe Camilo y yo te digo Claro, claro Camilo, aquí eso es lo rico de este tipo de manifestaciones de afecto y de cariño que son realmente improvisadas Camilo Andrés Sánchez, Camilo entonces te doy la palabra a ti para que te digan Gracias Juan Carlos a mí realmente me emociona en este momento pues verlos porque pues igual anécdotas hay un montón verlos digamos que para mí especialmente es como un momento donde yo voy a encontrar con grandes compañeros que ya dejan de ser estudiantes para ser unos grandes colegas como es nuestro rector pero lo más importante me parece a mí que es el proceso donde los hemos visto transformarse transformarse en no solo desde los niños de aprender semestre o las personas que entran a la virtual sino que los hemos visto trabajar fuerte, los hemos visto caerse, los hemos visto levantarse, sacudirse porque eso es súper importante caerse y mejorar y sobre todo continuar con mucho esfuerzo para lograr esta meta porque no es solo ustedes sino también un esfuerzo mancomunado con sus familias y con, no sé, con sus amigos, con todo el mundo incluso yo sé que la duda cuando ustedes entraron aquí a la universidad es un hecho latente será que soy bueno, será que soy malo, será que esto sí me metí a la carrera, quién es, no sé hay un montón de dudas ahí, pero esa transformación ha sido latente y visible los hemos visto reír, los hemos visto llorar, cambiar un montón, cambiar, luego que entraron sin tatuajes salieron con tatuajes, llegaron con perros de un lado y salieron con otros los hemos visto reír, llorar, incluso cantar, hemos visto entonces, creo que esa duda de ese, no sé, como esas dudas que tuvieron ustedes fueron superadas en este momento y esta transformación que tuvo que, los puso a pruebas a ustedes porque tuvieron que aprender nuevos códigos, nuevas técnicas nuevas formas de trabajar y que son propias de cada lenguaje, de cada, de cada tarea les va a ayudar a que ustedes en esta nueva transformación porque ahora cuando ustedes ya son, ahora profesionales se enfrentan a otra transformación completamente distinta pero, digamos que en la universidad, donde hemos podido ver y ser presentes y yo me siento honrado en que hace ejercicio de poderlos acompañar en este ejercicio de transformación entonces, pues nada, adelante, son muchos retos los que vienen y pues me encanta que tengan estas nuevas perspectivas y me alegra haber sido parte de todo este proceso un gran abrazo y los dejo con el profesor Francisco que continúa con estas nuevas reflexiones super muchísimas gracias, Camilo y eso de la transformación, pues es importantísimo como lo mencionas, porque, pues ya ahora son profesionales y ahora conocen y ya pueden todas las tecnologías que actualmente utilizamos están capacitados, más que capacitados para mejorarlas seguramente muchos de ustedes ya trabajan en la industria trabajan en empresas, apoyan procesos de optimización de solución de problemas y eso es aportar al desarrollo de la sociedad entonces la invitación que hacemos de todo corazón es que aprovechen y que utilicen todas las herramientas que nosotros hemos apoyado para que ustedes las conozcan para que desarrollen esas habilidades para que las utilicen atendiendo las necesidades de la población y aportando importantísimo en lograr mejorar la calidad de vida de ustedes de sus familias y en general, pues de la sociedad así que felicitaciones nuevamente Dianita te invito a que finalices este espacio que creo que con mucho cariño lo hemos estamos pues muy dichosos en realidad es un momento muy especial acompañarlos Gracias, Profe Francisco Profe Camilo Sí, apreciados estudiantes el mensaje de cierre que tenemos es decirles a ustedes en el Poli convivimos un grupo de personas con un proyecto de vida en común aquí desarrollamos parte de nuestras vidas ¿Cuántas veces ustedes además de buscar conocimientos buscaron un abrazo una mano amiga un oído que los escuchara un consuelo en otras palabras nosotros somos una analogía de lo que es una familia sé que hemos tenido acuerdos y desacuerdos nos apoyamos compartimos y crecemos y en ese orden de ideas hoy ustedes vengan este hogar para construir su ser en un sentido profesional y queremos que sepan que al igual que los padres siempre estaremos aquí esperando una visita un tiempo para compartir y seguir creciendo la vida universitaria chicos no termina cuando nos graduamos aquí hay mucho por hacer y por aprender por lo que queremos decirles no nos olviden regresen cada vez que lo necesiten y que quieran tomémonos un café construyamos y desarrollamos proyectos investigaciones que tengan en mente creemos en sus emprendimientos y sigan ampliando sus conocimientos aquí siempre tendrán las puertas abiertas como sucede en cualquier hogar les enviamos un fraternal saludo y esperamos volver a verlos pronto desde la Facultad de Ingeniería de Diseño e Innovación porque el PONI es su hogar les deseamos de verdad todas las invitaciones por este gran éxito y un abrazo gigantesco desde nuestra Facultad listo Juan Carlos gracias muchas gracias Diana muchas gracias que tal Andrea las palabras de estos profesores maravillosos de Diana de Camilo de Francisco las palabras maravillosas que van en el chat que opinan ustedes de las palabras de sus profesores pongan aquí por favor en el chat que opinan ustedes de estas palabras de estas maravillas de profesores por favor para que si no me andre que escriban que nos escriban sus opiniones porque hablaron del corazón y que lindo no Andrea cuando dijo la profe Diana Camilo y Francisco que se comunieron como un acuerdo es no nos olviden recuerden que estamos con ustedes y este evento es para eso que no nos olviden aquí estamos con ellos que no me andre claro que si nosotros siempre somos y seremos siempre su casa así que están los recibiremos siempre con los brazos abiertos tal cual como los despedimos en este posgrado o en estas especializaciones que han realizado ustedes ahorita quiero dar inicio a la lectura del segundo grupo de nombres de la Escuela de Tecnología de la Información y la Comunicación y la Comunicación veamos para los que llevan en el chat cómo se están sintiendo técnica profesional en implementación de software un aplauso para nuestros técnicos José Nicolás José Nicolás Felipe felicitaciones 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 para Luis Fernando Rojas río frío felicidades emociones Juan estoy emocionada no importa además eso se trata tecnología en administración de sistemas un aplauso por favor para todos nuestros profesionales Wilmer Ricardo Castro Delgadillo te abrazamos desde la distancia Wilmer eso muy bien Andredita nos abrazamos también abrazamos a Natalia la Serna Romero un abrazo Natalia felicitaciones y también un aplauso extendemos a Camilo Andrés Pisa Hernández ingeniería de sistemas un aplauso ingenieros María Fernanda Castillo Gaviria muestra con orgullo ese diploma muy bien unas felicitaciones sinceras para Wilmer Ricardo Castro felicitaciones Wilmer también felicitaciones sinceras para Luis Felipe García con doble titulación Juan qué maravilla Luis Felipe María Camila Guizarazo Rodríguez felicidades María Camila y qué bonitas flores te dieron felicitaciones Nicolás Martínez celebrando en familia qué bonito Mauro Mauro Ferney Martínez Quiroga felicitaciones Mauro y felicitaciones a toda tu familia Enhorabuena para Gerson Orlando Navarrete enhorabuena enhorabuena y felicitaciones para Ingrid Matalia Obando felicitaciones Ingrid qué orgullo muchos éxitos Camilo Andrés Pisa Hernández también también logró muchos éxitos a Juan David Sierra felicidades a Jenny Carolina Tobar felicitaciones para Karen Daniela Vargas qué buena celebración Karen Un aplauso para todos nuestros graduados de la Escuela de Tecnología de la Información y la Comunicación de verdad se lo merecen muchísimos éxitos y como yo siempre digo ustedes son orgullo poli Así es Andrea son un orgullo gran colombiano aparte de ellos no corre sangre roja sino azul pero azul poli es azul grande que se llevan en alto y ahorita están conectados por todo Colombia Andrea nos están viendo de muchas partes de Colombia con gran colombianos el día de hoy Andrea qué más que palabras de un gran colombiano a otro gran colombiano pero quiero dar un vídeo muy bonito que les va a llegar de un compañero de ellos todos somos unidos a la familia de Jefferson Daniel Romero Acosta él se graduó de ingeniería en telecomunicaciones creo que veamos este vídeo que hizo Jefferson con mucho cariño para todos sus compañeros graduandos en este reconocimiento del graduado Jefferson veamos el vídeo de Jefferson buenas tardes familia me presento soy Jefferson Romero graduado del programa de ingeniería en telecomunicaciones de la facultad de ingeniería diseño e innovación antes que nada quiero agradecerle a Dios por permitirnos este nuevo logro para cada uno de nosotros también quiero agradecerle a mi familia por el apoyo que me brindó cada día para lograr esta nueva meta la cual estuvo llena de obstáculos y muchos sacrificios que poco a poco fuimos superando y ahora que lo logramos y miramos hacia atrás nos damos cuenta del gran paso que damos en nuestras vidas y no es para menos debemos estar muy orgullosos por este sueño cumplido pero este no es el final es sólo un escalón más del camino de la vida saben el poli no solamente nos ayudó a crecer profesionalmente también nos ayudó a crecer como colombianos como personas como hijos como hermanos como pareja con un compromiso de ser cada día mejores en cada una de las cosas que emprendemos o hacemos aquí aprendimos muchas cosas y en lo personal tuve la oportunidad de devolverle un poco de ese conocimiento a mis compañeros esto lo hice gracias al proyecto de consejería académica y de la ayuda del profesor Hugo Zamora en donde varios estudiantes nos convertimos en monitores académicos allá apoyábamos a otros compañeros con sus diferentes asignaturas y con cada asesoría no solamente nuestros compañeros se beneficiaban nosotros también afianzamos conocimientos o aprendíamos con ellos esto fue una gran experiencia de vida y esto me hizo pensar en que debo seguir creciendo en conocimientos ahora bien todos tuvimos asignaturas complicadas yo tuve varias señales y sistemas dictadas por el director de escuelas el profesor Ricardo Gómez o comunicaciones ópticas y móviles dictadas por el profesor Ricardo Antonio y a pesar de ser asignaturas extremadamente complejas también aprendí mucho no solamente de la asignatura sino de la experiencia de estos profes que con sus anécdotas nos maravillaban soñando con ese mundo profesional hace poco tuve una locura la cual fue inscribida en el diplomado de ciencias de la computación yo siendo estudiante de ingeniería de telecomunicaciones decidí hacer el diplomado como opción de grado que es el de la carrera de ingeniería de sistemas ya se imaginarán lo complejo que fue tomarlo y mucho más cuando ves el módulo de algoritmos avanzados directamente con el decano de la facultad el doctor Rafael Armando García Gómez créanme que no fue nada fácil fue un reto muy grande pero a la vez una gran experiencia llena de conocimientos y así como él también estamos rodeados de muchos profesores con una cantidad de conocimientos y experiencias que nos nutren día a día para poder afrontar la vida laboral y familiar como les dije hace poco esto hasta ahora es una etapa de nuestras vidas y todas estas personas colocaron en nosotros la confianza de un mejor futuro así que solamente les podemos dar las gracias por depositar esa confianza en nosotros los nuevos profesionales de esta universidad gracias somos diferentes somos Poli Politécnico Gran Colombiano lindísimas, lindísimas, lindísimas palabras de Jefferson ¿cierto Juanito? sí, muy lindas, muy sentidas y está el decano Rafael escuchó esas palabras porque Rafael está en la sala a ti cuenta que estamos en el auditorio él está en la sala y hace sentir muy orgulloso además que fue dificilísimo dijo Jefferson ¿no? que es como cuchilla Rafita oye Rafita no sabía esa etapa tuya esa fase tuya no la sabías pero eso está bien hay que formarnos en Gran Colombia muy bien muy bien claro que sí mi Juanito y por qué no continuamos dándole cuenta a nuestro tercer grupo esta vez de la Escuela de Tecnología de la Información y la Comunicación la segunda parte de esta escuela Ingeniería del Software e Ingeniería en Telecomunicaciones así que y damos inicio con Ingeniería de Software una pregunta a nuestros ingenieros Carlos Arvid Amin Felicidades Carlos Felicitaciones para Vladimir Ceballos Adarbe Felicitaciones Vladimir y un aplauso para Wilmer Andrés Duque desde la distancia Felicitaciones unas felicitaciones muy sinceras para Mario Alexander Paguay Paguay Tan también unas felicitaciones para Edgar William Quinchanegua Felicitaciones Anderson Rivero Salamanca Felicidades Anderson ingeniería en Telecomunicaciones un aplauso un aplauso un aplauso alegría alegría mucha alegría nos da claro que sí muchísima alegría y buena energía para Giovanni Alfonso Felicitaciones Felicitaciones Jerry Nicolai Piñeros Felicitaciones Jerry Jerry perdón Jerry Felicidades muy elegante y también felicidades para Jefferson Daniel Romero Juan David Alfaro Juan David Alfaro Felicitaciones Juan David con ese packing del poli Felicidades con esta decoración tan linda Diego Yesid Ardila Felicidades Felicitaciones Johanli Mariti Benavides Felicidades qué bonita decoración para Daniela Díaz a Daniela Díaz exacto Felicidades y a Jorge Luis Guisa también Felicidades Jorge Luis Guisa Felicitaciones Jorge también Felicidades y a Ana Martina Felicitaciones y también Felicaciones para Henry David su juez Felicidades Henry y también un abrazo gigantesco para María Paula Morales y su familia un abrazo muy fuerte para Jessica Alejandra Ruge qué bonita celebración Jessica y un aplauso a la distancia para Sandra Patricia Suárez y un aplauso a la distancia para Sandra Patricia Suárez y yo le doy otro aplauso para Chismerita Torres un aplauso para este tercer grupo de tecnología de la información y la comunicación nuestros ingenieros de software e ingenieros en telecomunicaciones así es Andrea un aplauso espero que por favor se atienden y nos digan cómo se están sintiendo por ejemplo estamos felices y el corazón el corazón hinchado y eso de verdad es una alegría entonces yo doy la bienvenida y también los despido y eso para mí es un honor en el Politérico Gran Colombiano el día de la bienvenida tanto presenciales como virtuales y verlos crecer es una bendición hay algo muy lindo para el día no la noche de hoy hay personas maravillosas que ahorita y que en familia está bueno y cuando son estos momentos tan importantes en la vida que la vida está llena de momentos muy lindos uno piensa en alguien los seres y se los dedica a los seres que más quieren quiénes son quién más que ellos que son nuestros padres también los hijos bueno muy bien hoy los padres de familia de graduandos hijos de graduandos en hablarles a ustedes y digir unas palabras con mucho amor Gran Colombiano con mucho cariño padres e hijos gran colombianos un video con mucho amor para cada uno de ustedes disfrutenlo y espero que el corazón se les ponga así de grande de orgullo Gran Colombiano veamos la vida sentí tanta emoción y alegría al tenerla entre mis brazos por primera vez viéndola tan frágil pero al mismo tiempo se reflejaba en ella la grandeza de Dios en una nueva vida el nacimiento de nuestra hija con experiencia maravillosa me hizo muy feliz Francisco Marta Ella fue una bebé esperada con mucho amor y cuando llegó se cumplió mi sueño desarmado, especialmente cuando la vi sana y hermosa. Gracias Dios por la vida de mi hija. Para mí fue un momento inolvidable, especial porque con ella nacieron ilusiones, las esperanzas y los sueños. Sentí que lo más maravilloso había llegado a nuestro hogar, a nuestras vidas. Fue un momento de mucha alegría, indescriptible ese momento cuando viene esa nueva vida, porque la estamos esperando con mucho anhelo, con mucho entusiasmo en nuestro hogar. Fue una niña preciosa que desde el primer día dijo y nos manifestó que quería ser grande en la vida. Fue un sentimiento de emociones encontradas. Por una parte, la incertidumbre de cómo reaccionaría a este nuevo ambiente distinto del de su hogar. Pero por otro lado, la alegría por empezar a recibir conocimientos que servirían de base para una vida llena de triunfos. Fue una familia muy afortunada, ya que por ser docente de preescolar, tuve la posibilidad de que nuestra hija fuera al mismo jardín donde yo trabajaba. Lo cual nos dio tranquilidad, porque sabíamos que ella iba a estar bien. Y más aún, teniendo en cuenta que su primer día al jardín fue a los tres meses de edad. En gran parte sentí tranquilidad, porque sabía que mi esposa estaría cerca de ella en todos momentos. Un poco de preocupación de pensar que les llegara a ocurrir algo en el recorrido de la casa al jardín o del jardín a la casa. Hay mucha tranquilidad, porque ella desde niña mostró una independencia y una inteligencia muy bien. Entonces, no hubo como ese apego a decirle que mi hija cómo lo va a hacer, cómo se va a comportar. Siempre fui independiente desde niña. Es una emoción de mucha felicidad y alegría al escuchar el nombre de mi hija obteniendo dos títulos en esta importante institución. Logros que reflejan el esfuerzo y la dedicación puestos cada día para hacer realidad este gran momento. Nuestra hija, desde primaria y becherato, siempre se destacó por su excelente aprendimiento académico. Por su dedicación, por su gananía muy comprometida con su estudio. Y en la universidad no fue diferente. Y ahora que mi Politécnico Gran Colombiano le otorga el título como profesional, me siento muy orgullosa de ella, porque culminó con éxito otra etapa de su vida. La verdad, yo le dé felicidad. Y más al escuchar que le iban a hacer entrega de una mención de honor. Por su logro sostenido durante toda su carrera. Unos sentimientos muy encontrados. Alegría porque terminaba otra etapa más en su vida académica. Y de tristeza porque no estuve allí. No pude acompañarla por el problema de la pandemia. Pero el anhelo más grande por mi mamá y por cualquier ser humano, que era estar acompañando ese día, ese momento que es tan especial para ella y para nosotros. Hija, este es el comienzo de una vida llena de oportunidades que debes tomar con esfuerzo, decisión y honestidad. Como te dije en el primer día que te dejé en el poli, diviértete y sé feliz. Hija, este nuevo logro es el resultado de tu esfuerzo, constancia y disciplina. Estoy muy orgullosa de ti y deseo que tus sueños se hagan realidad. Y que sigas cosechando éxitos en tu vida personal y profesional. Eres una persona única, llena de capacidades para conquistar el mundo. Sigue adelante. Hija, sigue estudiando con entusiasmo como hasta ahora lo has realizado. Tienes una vida por delante. Aprovecha todas las oportunidades. Consigue tus metas. Pero lo más importante, que seas feliz y sigue contando con nuestro apoyo. Hoy te quiero decir que es de mucha alegría el que te hayas graduado. Sigue adelante tus proyectos. No los dejes. Continúa estudiando. Sigue visionando tu vida. Que aún eres joven y te falta mucho por recorrer siempre. Cuando Dios te lo permita. Sigue adelante, que cuentas incondicionalmente con mi apoyo. A la hora que quieras y cuando quieras. Adelante, dura. Para mi mamá, que sea un hombre que sea un único sueño. Es un hombre echado para adelante. También un ejemplo a seguir. Y al de todo que tiene unos buenos valores. Mi mamá representa para mí un ejemplo a seguir. Ella es una mujer triunfadora. Es una mujer fuerte, valiente. Y ella es mi amiga. Y la queremos mucho. Bueno, siento mucha alegría y mucha felicidad. Porque ha alcanzado esta meta de ser abogado. Y nos da un ejemplo para seguir. Hoy que mi mamá es magister. Me siento muy orgullosa de ella. Y también siento que me está impulsando a mí. A poder lograr todo lo que me propone. Le doy la felicitaciones. Que Dios lo bendice y que siempre alcance todas sus metas. Que se proponga. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por ver ese apoyo que me han brindado. Si yo fuera la persona que le entregara el diploma a mi mamá. Le diría que estoy muy orgullosa de ella. Y que no deje de crecer. Porque mi hermano y yo seguimos sus pasos. Qué bonito es el video. Qué bonitas palabras. Andrea, ¿te puedes imaginar lo que sentirán los padres en este momento, los graduandos, viendo este video? Y adicionalmente, ¿qué sentirá uno que de hijo le entregue el diploma al papá? Yo creo que es una felicidad muy grande. Y espero que lo estén disfrutando. Lo estén sintiendo con ese cariño. Esa nostalgia y con ese amor como lo estamos sintiendo tú y yo. ¿De acuerdo, Mejana? Claro que sí, completamente de acuerdo. Que sigan celebrando de verdad ese triunfo. Ese logro alcanzado que les costó a todos tanto esfuerzo. A todos nos costó tanto esfuerzo siempre. Cualquier título que hemos alcanzado. Cualquier meta que nos trazamos. Así que sí, tenemos que disfrutarlo. Tenemos que celebrarlo. Y para eso es esta ceremonia. Este homenaje que les estamos haciendo a todos ustedes. Así es, Andrea. Muy bien, así es. Claro que sí, mi hermano. Continuamos porque ellos están allí en casa de pronto diciendo, bueno, ya voy a salir yo, voy a salir otra vez para abrazar a mis padres, abrazar a mi pareja. Que sí, o a su mascota o a las personas que los estén acompañando. Que se lee. Por eso, aquí estamos. Aquí vamos con la lectura de nuestro cuarto grupo de la Escuela de Tecnología de la Información y la Comunicación. En este grupo entra Especialización en Gerencia de Proyectos de Telecomunicaciones, Especialización en Seguridad de la Información. ¿Cuáles otros entran, Juanito? Especialización en Tecnología en Desarrollo de Replicativos para las redes móviles y Maestría en Ingeniería de Sistemas. Imagínate. Claro que sí. Es un grupo también igual de maravilloso a los anteriores. Iniciamos, Andrea. Claro que sí. Iniciamos con Especialización en Gerencia de Proyectos de Telecomunicaciones. Un aplauso para nuestros especialistas. Steven Boada Ruge. ¡Felicitaciones, Steven, y a toda tu familia! ¡Felicitaciones para Oscar Leonardo Avanzo Ramírez en familia, Oscar! ¡Felicitaciones! Y también felicidades para María Fernanda Zipagauta. Un abrazo de felicitación para Jonathan Steven Correro Valero. Y un aplauso para Paula María González Bolívar. Otro aplauso para Marta Ligia Moreno Orozco. ¡Felicitaciones, Marta! Enhorabuena para Joana Carolina Olarte Parra. ¡Qué buena celebración! Y también lo celebró Julián Andrés Osorno Giraldo. ¡Felicitaciones, Julián! ¡Un abrazo! ¡Muchas, muchos éxitos para Joana Andrés Pérez Noreña! ¡Me auguro muchos éxitos también para María Viviana Rodas Morales! ¡Felicitaciones, María! Especialización en seguridad de la información. ¡Un aplauso, por favor! ¡Sandra Liliana Borray León! ¡Muchas felicitaciones! ¡Felicitaciones para Luis Alfredo Giraldo Díaz! ¡Felicitaciones, Luis Alfredo! ¡Doble titulación por lo que veo, Andrea! ¡Buen pareja! ¡Jason Ferney Moya Maldonado! ¡Felicidades, Jason! ¡Felicidades para Diana Carolina Aima Benítez! ¡Felicitaciones, Diana! ¡Claro que sí! ¡Mira, eran la pareja, pareja poli! ¡Sí, eran los dos, pareja poli! ¡Cistian Eduardo Quiñones! ¡Felicidades! ¡Ah, qué bonita celebración! ¡Felicidades, Pablo Felipe Reyes! ¡Un abrazo muy fuerte, Pablo! ¡Y un abrazo muy fuerte también para Gina Paola Belandia! ¡Un abrazo y unas felicitaciones para Diana Milena Villalobos Arenas! ¡Felicitaciones y estás muy elegante, Diana! ¡Especialización en tecnología, especialización tecnológica en desarrollo de aplicativos para redes móviles! ¡Un aplauso a nuestros especialistas! ¡Muy bien, un aplauso para ellos! ¡Felicitaciones, Juan Manuel Centeno! ¡Maestría en Ingeniería de Sistemas! ¡Un aplauso! ¡Ricardo Alexander Vargas Prieto! ¡Felicidades con nuestro backing al fondo! ¡Felicidades! ¡Muchísimas, muchísimas felicidades a todos nuestros graduados de las escuelas del día de hoy! ¡De verdad que espero que hayan pasado un rato súper agradable! ¡Además, viene el momento más chévere para mí! ¡Porque es el momento en el que uno como que termina de verdad y dice, sí, por fin! ¡Ese momento en el que uno dice, por mis éxitos, por lo que viene, por todas las trasnochadas, brindis! Así que, ¿quién mejor para dar el brindis, Juanito, que nuestro rector, ¿cierto? ¡Sí, totalmente de acuerdo! ¡Mirante, tú estás lista! ¡Yo tengo mi copa lista! ¡Claro que sí! ¡Yo también! ¡Salud! El señor rector, adelante por favor, Carlos Bernardo Carreño, nuestro rector Pues aquí estoy, muchas gracias a Juan Carlos por una muy amena velada Y quiero comenzar por decirles que hoy leí una muy bella frase de Cicerón Dice, si quieres aprender, enseña Al orgullo que sentimos por su grado, sumamos agradecimiento con todos ustedes Por habernos enseñado cada día que estuvimos acompañándolos a lo largo de su carrera Brindo por eso, pero además quiero brindar con ustedes por la etapa que concluyen con éxito Y brindo por los triunfos que están por venir para todos ustedes No teman, que seguro los alcanzarán ¡Salud! Salud, señor rector, claro que sí Brindis por todo porque lluevan los éxitos en el trabajo de ustedes Salud, salud Andrea Que suene esto maravilloso de por todo Colombia Salud Como todo lo voy a decir Yo me despido Yo me despido con la copa de vino Porque voy a seguir brindando por nuestros gran colombianos Porque nos sentimos muy orgullosos Porque ellos son esa razón de ser En nosotros Y yo me despido de ti Espero que sigan, que hayan pasado una velada maravillosa Porque es con mucho corazón detrás de esto Hay muchas personas conectadas de la familia gran colombiana Que hacen posible que este evento haya sido con mucho cariño Sigo brindando por ellos y te dejo Andrea Y felicitaciones mis graduados Felicitaciones a todas las familias Y felicitaciones a todos los gran colombianos El politécnico gran colombiano Que nos están siguiendo Siguen con nosotros Y que sigan con nosotros Porque esta es su casa ¿Sí o no, mi André? Esto no suena a Dios Suena hasta luego Suena hasta luego No suena a Dios No, exactamente Esta siempre va a ser su casa Yo no me canso de decirlo Se los dije en la ceremonia de graduación Y se los digo hoy nuevamente Y lo seguiré repitiendo Las veces que me vayan a ver por este medio O ya cuando me vean presencialmente Ustedes no se imaginan El orgullo que sentimos por todos y cada uno de ustedes De verdad que les auguramos Muchísimos éxitos Muchísimas felicidades De verdad que todo el mundo Y todo lo que ustedes quieren y aspiran Se les abra y se les llene el camino de muchos éxitos Recuerden que esta siempre va a ser su casa Y feliz noche Ustedes son Orgullo Poli Somos diferentes, somos Poli Salud